Mi gente bonita de YouTube, bienvenidos a mi canal una vez más y les cuento que el día de hoy les traigo un vídeo muy interesante, que apenas supe de este evento dije por supuesto que tengo que ver de qué se trata y qué mejor que hacerlo en compañía de ustedes, que son los que me pueden sacar de dudas en caso de que se me presente alguna pregunta. Y bueno, mientras me relajo, llegué acá del trabajo, ya comí alguito, me relajé, por ahí tuve la oportunidad de hacer unos en vivos, uno en Instagram y otro en Tik Tok, así que gracias por aquellos que me acompañaron mientras me maquillé, me arreglé un poquito y también comí algo rapidito, y ahora estoy aquí con el tecito, y es que estoy tratando de portarme juiciosa, a pesar de que este es de chocolate, es de un té. Estoy tratando de portarme juiciosa, y para los que no son colombianos les cuento qué significa ser juiciosa, como estar bien portadita, hacer lo que tienen que hacer, portarse bien. Entonces lo digo en el aspecto de tratar de controlarme con la comida, que es una de las actividades que más me encanta comer, y es que les cuento que estoy retomando este tema del ejercicio, pero ya hice el escándalo en Instagram y en Tik Tok de que ando adolorida, adolorida del corazón. No, en realidad es que retomé, porque el gimnasio al que iba lo cerraron por temas de pandemia, entonces retomé, pero ustedes no tienen idea, me entusiasmé y empecé a hacer ejercicio como loca, empecé a hacer ejercicio como loca, a veces hablo muy rápido, y ya llevo como tres días sin poderme mover, no puedo bajar escaleras, no puedo agacharme, no puedo hacer nada, estoy oxidada, estoy muy oxidada. Entonces, pues ni modo, hay que hacer lentamente. Pero bueno, a lo que vinimos vamos, a lo que le truje, algo así es que ustedes dicen. Entonces hagámosle, y es que el vídeo de hoy es principalmente sobre el discurso que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador por un discurso que hace un tributo a una reforma de la Constitución. Entonces, bueno, pues veamos de qué se trata y aprendamos juntos. Es la conmemoración de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Así que hagámosle. la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Ahí se está dando el saludito. gobernador. Gracias. Con todos los saluditos. 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 Gracias. Con todos los saluditos. Con todos los saluditos. Con todos los saluditos. Integrantes del gabinete legal y ampliado. Diputados federales y senadores de la república. Invitados especiales y representantes de medios de comunicación. Reciban todos la más cordial bienvenida. Gracias. 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 Amigas. Amigos. Hoy conmemoramos un aniversario más. Recordamos que hace 105 años se promulgó la constitución vigente, la constitución de 1917. Como aquí se ha dicho, lo mencionó Mauricio Curi, las constituciones son fruto de procesos de cambio, de transformación. La primera constitución de 1824 surge para hacer valer nuestra independencia y dejar de manifiesto que México sería un país libre. Un país libre, soberano, soberano, con una república independiente, popular, federal, una república, no una monarquía. Ese fue el mensaje principal de la constitución de la primera república federal de México. La segunda gran constitución fue la de 1857 y tuvo como propósito separar al poder civil del poder clerical. Es esa constitución fruto de un movimiento liberal, lamentablemente de una confrontación armada de la guerra de reforma. Pero México fue desde entonces un ejemplo para hacer valer un principio bíblico según el cual a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Luego ya sabemos, se quiso imponer de nuevo el colonialismo y aquí, precisamente en Querétaro, quedó reconfirmada nuestra soberanía. Aquí, con un acto histórico que todos conocemos, se estableció que México es un país libre, independiente, soberano. Se conquistó, se volvió a alcanzar, se logró la segunda independencia de México. Y el tercer movimiento popular fue el que dio origen a la constitución que hoy recordamos, la de 1917. O sea, la constitución es también fruto, era un movimiento, aquí se mencionaba, por la violencia, por las epidemias, por el hambre. Perderon la vida en la revolución un millón de mexicanos. Pero no fue en vano, porque en esa constitución del desidente quedaron plasmados los anhelos de un pueblo que se sacudió la dictadura porfirista. Porfirio Díaz. Para decirlo amablemente, en realidad, el movimiento revolucionario significó acabar con la esclavitud que existía en ese entonces. Todos hemos escuchado que con la independencia se proclamó la abolición de la esclavitud. Pero en realidad, durante todo el siglo XIX, siguió prevaleciendo la esclavitud en nuestro país. Es hasta 1914 que empiezan a abolirse las leyes que permitían el pionaje en las haciendas de México. Entonces, la constitución recoge eso. Es abolir la esclavitud, que no haya peones acasillados. La revolución se lleva a cabo por el acaparamiento que había del territorio, de latifundios, tanto de mexicanos como de extranjeros. El porfiriato, y eso no hay que olvidarlo. Un hacendado podía ser dueño, y lo era, de la mitad de un estado. Por eso se hablaba de que terrazas no era de Chihuahua, sino Chihuahua era de terrazas. Y dominaban los hacendados. Por eso fue el movimiento zapatista. Porque los dueños de la hacienda, del hospital, cada vez invadían más las tierras comunales de Anenecuilco, de Morelos. Una vez escribieron los dirigentes de Anenecuilco al gobernador, que estaba impuesto por los hacendados, pidiéndole que interviniera, porque les estaban invadiendo sus tierras. La respuesta del hacendado, porque la carta se la envió el gobernador, la respuesta fue, dígale a los de Anenecuilco que si quieren sembrar, creó en macetas. Así surge el movimiento zapatista. Lo mismo, el caso de las grandes injusticias, por las condiciones de opresión a los obreros. No olvidar el porqué de la huelga de Cananea, el porqué de la huelga de Río Blanco. Entonces, todo eso se recoge en la Constitución del XVII. Se establece en el artículo 27 el derecho de los campesinos a la tierra. Se restituyen las tierras comunales, que han sido invadidas durante el porfiriato. Así surge la propiedad social. Y eso se establece en el artículo 27. Y hay algo extraordinario. La Constitución del XVII se nacionalizan los recursos naturales de nuestro país. En especial, el petróleo, que estaba en manos de empresas extranjeras. Porque se consideraba igual que, como en los países extranjeros, en la legislación especial anglosajona, de que el dueño de la tierra era también el dueño del subsuelo. Y como en el porfiriato se les permitió a los extranjeros constituir grandes latifundios. Adueñándose de los recursos. Sobre todo, en las costas del Golfo de México, eran también los dueños, se sentían los dueños de los recursos del subsuelto. La Constitución del XVII, en el artículo 27, se establece el dominio de la nación sobre los bienes del subsuelto. Aquí, en Querétaro, los legisladores revolucionarios dejaron el tema hasta el final. Porque alrededor había agentes de las compañías extranjeras y de los gobiernos. Obvio. Preparados como artillas. Otros países pendientes de la decisión que se iba a tomar aquí. Piranías. Casi no se dio tiempo. Pero eso es importante recordar a la venusión de Carranza y a los legisladores. Y se presenta la iniciativa al Pleno para que los recursos de la nación, los recursos del subsuelto fuesen de la nación. Y se aprueba. Y ya no hay tiempo. Y empiezan los 3 gramos al extranjero de lo que había sucedido. Eran tantos los intereses que tuvieron que pasar, pues, más de dos décadas. Del 17 al 38 para que pudiese llevarse a la práctica para que dejara de ser letra muerta el artículo 27 en materia de petróleo. Porque ni siquiera se permitía hacer la ley reglamentaria. Por eso fue también una decisión patriota del general Cárdenas en 1938 para desproquear el petróleo. Todo esto es lo que recordamos el día de hoy. La justicia social, la justicia social, la defensa de nuestra soberanía. Eso es la Constitución del 17. Y tenemos también que ser autocríticos en los últimos tiempos. Y yo respeto otras opiniones, pero desde mi concepción, durante todo el periodo neoliberal, en vez de avanzar, retrocedimos en cuanto a los derechos establecidos en la Constitución. No se legisló en favor del pueblo de México. Se legisló en favor de las minorías. Pues claro, con esa robadera que había. Y se entregaron bienes de la nación a particulares, nacionales y extranjeros. Hubo graves retrocesos. Por eso, cuando aquí Sergio hablaba de que se hacía necesaria, o después de nuestro triunfo, proponer una nueva Constitución, lo pensamos. Ah, mi madre. Porque todas las reformas que se hicieron en 36 años fueron para ajustar el marco legal en beneficio de las minorías. No para defender al pueblo, ni hacer maneras. La verdad que no me han ganado de decir groserías. No está la soberanía. Pero imagínense, y por eso, la política, entre otras cosas, significa optar entre inconvenientes. Entonces, lo que nos hubiese costado llevar a cabo un cambio así, el tener una nueva Constitución, no se hubiese desgastado, no se hubiese confrontado, no hubiésemos avanzado. Entonces, optamos por reformar. Buscando los equilibrios, también la conciliación. Y se avanzó en reformas muy importantes. Imagínense para la justicia social lo que significa que en la Constitución se haya establecido, la Constitución vigente, el derecho de los adultos mayores a la pensión. El derecho a la pensión para niñas, niños con discapacidad. Como quien dice. El que se haya elevado a rango constitucional. Ya está en la Constitución. El derecho de estudiantes pobres a recibir una beca. Ay. Para estudiar. Ja, ja, ja. El derecho del pueblo a la salud. Que esto se haya logrado al reformar el artículo cuarto constitucional. Lo que hicieron los legisladores. Y que además se haya escrito en un transitorio a la Constitución que no deben de reducirse los presupuestos destinados a garantizar estos derechos. Ay, como la vida. Eso fue un avance importantísimo. Lo mismo el que se haya logrado reformar el artículo 28 para que se considere prohibida la condonación de impuestos. que era un abuso. El no pagar impuestos a los ricos. Una gran injusticia. ¿Sí o no? Eso es condonación, ¿verdad? Que la mayoría de los mexicanos, los más pobres, estaban obligados a pagar sus impuestos. Todos pagaban. Igual en Colombia. Impuestos. Igual. Porque hasta que compra una mercancía tiene que pagar un impuesto. ¿Pero los ricos? Las grandes corporaciones empresariales, financieras no pagaban impuestos. Ah, ¿qué tal? Que les condonaban los impuestos. Miles de millones de pesos. Es que se lo me da una piedra. Fue un gran avance el que se estableciera en el artículo 28. Repito, que se prohíbe la condonación de impuestos. Así como está prohibido el que existan los monopolios. Fue muy importante también elevar al rango constitucional el castigo a los corruptos. Porque se llegó incluso durante todo el periodo neoliberal a hablar de transparencia. se crearon institutos para garantizar la transparencia. Institutos ¿Cómo para decir por favor no me roben? A corrupción. ¿Ah? Sí. Pero la corrupción no estaba tipificada como delito grave. Ay, fue punto. No lo puedo creer. Incluso se había llevado a cabo de manera deliberada una reforma al código penal ¿Qué tal estos? Para que no fuese delito grave la corrupción. Entonces, ahora O sea, robaban con permiso. Igual. Es distinto. Es delito grave. Robaban y no había quien les dijera nada porque no era un delito. Sí. Desgraciado. El derecho a fianza. Me encanta esta parte. Es muy importante también el que se aprobara que se llevara a cabo una reforma para quitar los fueros en especial al presidente que pueda ser juzgado el presidente de la república en funciones por cualquier delito como cualquier otro ciudadano. Sí, porque los presidentes son intocables a nivel legal. Esto venía desde la constitución del 57 y a pesar de la revolución se mantuvo en la constitución del 17 el fuego presidencial. y ahora se llevó a cabo esta reforma y otras más como la de la revocación del mandato que se va a llevar a la práctica por primera vez el día 10 de abril ¡Ay! Dependientemente del resultado ¡Cómo la vieron! ¡Cómo la vieron! Es establecer el hábito democrático no olvidar que el pueblo es el soberano que se tiene que mandar obedeciendo que la democracia el pueblo manda que así como nos ponen nos pueden quitar impresionante los ciudadanos esto se ha logrado en los últimos tiempos ¿Qué falta? Algunas otras reformas constitucionales y se está buscando convencer persuadir de la necesidad de que se reforme la constitución para fortalecer la industria eléctrica nacional porque evidentemente hay un desbalance no hay equilibrios no hay equilibrios se le dio en la reforma energética anterior todos los privilegios a las empresas particulares al grado de que si esto no lo resolvemos desaparece la comisión federal de electricidad porque hasta para despachar la energía de ahí también se acaban se le dio preferencia para subir la energía a las líneas de transmisión a las empresas extranjeras y se llegó al extremo de que no se considera energía limpia la que se produce en las hidroeléctricas que son las plantas de la comisión federal de electricidad cuando es la energía más limpia y más barata todo esto para favorecer a particulares que eran los que dominaban en el país porque no había en ese sentido una separación entre el poder económico y el poder político ahora estamos buscando sin extremismos que se resuelva este asunto que se mantenga la equidad 46% del mercado eléctrico para las empresas privadas casi la mitad 54% para la comisión federal de electricidad no hay que olvidar que un gran presidente Adolfo López Mateos tomó la decisión de nacionalizar la industria eléctrica entre otras para que fueran independientes y miren razones igual o como parte de su fundamento es de que el sector particular las empresas privadas pues no consideraban un negocio electrificar los pueblos un poco lo que sucede con el internet tenemos señal en las grandes ciudades en los pueblos apartados no hay señal porque no es negocio en 1960 Antonio Ortiz Mena secretario de Hacienda Rodolfo López Mateos toman la decisión de nacionalizar la industria eléctrica para electrificar los pueblos y gracias a eso se electrificó todo el país porque no prevalecía el lucro sino el servicio público es lo que ahora estamos buscando el que podamos equilibrar y proteger esta empresa pública esa empresa de todos los mexicanos de los consumidores domésticos pero también de los empresarios necesitamos poner orden en el caos que significó el entregar concesiones a diestra y siniestra sin tomar en cuenta el interés general el interés público de los mexicanos la otra propuesta la otra iniciativa que es también para debatirse es una reforma electoral para que de una vez y para siempre se acaben los fraudes electorales ya que se termine con eso todo un periodo vergonzoso que se padeció en nuestro país como la vía que tengamos jueces autoridades imparciales en la electoral que no haya fraudes que las elecciones sean limpias sean libres como lo pedía presidente Madero apóstol de la democracia no consejeros magistrados empleados del presidente o de los partidos sino autoridades verdaderamente independientes de inobjetable honestidad con voluntad con vocación democrática nos podemos poner de acuerdo con eso seguir el ejemplo ni siquiera de países europeos o de otras naciones o potencias el ejemplo de Costa Rica ¿por qué? de cómo tienen resuelto desde hace mucho tiempo todo lo relacionado con los procesos electorales ¿sí? no saben de frente pues ¿cómo hacen? no saben de compra de voto ¿cómo hacen? que nos muestren que nos enseñen y se respetan las decisiones de las autoridades electorales eso lo podemos lograr poder verdaderamente independiente para que se haga valer la democracia ya por último el que se consolide la Guardia Nacional la opinión nuestra es que es una institución que nos hace falta a todos cuando se creó se contó con el apoyo de todos los partidos representados en el Congreso por unanimidad se aprobó la creación de la Guardia Nacional pero yo tengo la preocupación porque tenemos que pensar en instituciones que puedan servir no un sexenio no una década sino varias décadas más cuando se trata de la protección del pueblo de garantizar la paz y la tranquilidad y tengo la preocupación de que si no dejamos esta institución consolidada y queda suelta como quedó en su tiempo la policía federal preventiva se puede echar a perder y necesitamos que la Guardia Nacional es mi propuesta dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional de una institución profesional de una institución con disciplina de una institución que desde que surgió precisamente durante la revolución ha actuado con lealtad al pueblo de México esas son algunas reformas yo estoy pues muy satisfecho de estar aquí esta es la historia aquí estuvo Heriberto O'Hara el revolucionario que más admiro Francisco J. Mújica y muchos otros a los que le rendimos homenaje el día de hoy muchas gracias impresionante finaliza esta ceremonia con los honores al presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas se les invita a permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional de las ¡Suscríbete! 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 Se agradece la presencia en esta ceremonia del Presidente de la República, así como de los funcionarios que lo acompañaron. Que tengan todos un excelente día. ¡Suscríbete! Conmemoración al 105avo de la Constitución de México. Partamos de la idea de que una Constitución como el Presidente nos está dando clase de historia, que él siempre lo hace y es muy bueno, le explica a uno, se toma el tiempo y le dice, mire, se hicieron estas tres reformas de la Constitución, donde pasó esto y esto y esto, pero a grandes rasgos muestra y explica que básicamente la Constitución lo que pretende es colocar ciertos parámetros para defender los derechos de las personas en diferentes áreas. El tema de las constituciones, pues, se han creado a partir de las independencias, de las naciones que se han declarado soberanas e independientes y se han vuelto repúblicas, como por ejemplo México, como por ejemplo Colombia, como por ejemplo todos los países que sufrieron una independencia, un proceso de independencia. Entonces lo curioso es ver cómo a pesar de que todas estas cosas se estipularon en la Constitución, pues todavía seguimos siendo presos y seguimos siendo esclavos del sistema, porque al fin del cabo es lo que sucede. Y me parece muy interesante cómo el presidente primero tiene una paciencia tan grande, porque yo he escuchado también otros discursos de él, no he reaccionado al 100% de lo que he escuchado de él, pero a veces lo escucho, porque me parece impresionante e interesante todo lo que uno puede aprender de él, es increíble. Y dentro de sus discursos, él siempre menciona que él se ha encontrado, que él sabía que se iba a encontrar con muchas cosas escondidas, ¿no? O sea, con mucha corrupción y con muchas cosas dentro del gobierno, pero que nunca se imaginó, como decimos en Colombia, el mierdero tan brutal que había. O sea, que lo que él está descubriendo y viéndose en la punta del iceberg, como dicen, que en realidad el desmadre es tan grande que esto no tiene ni fin ni control, y eso solamente me hace pensar en algo. ¿Cómo estará Colombia, tierra querida, igual o peor que México en temas de corrupción? Es muy brutal, es muy brutal, y yo creo que eso de una u otra forma me ha animado a que nosotros podamos aprender de lo que México está haciendo, porque Colombia necesita despertar, porque Colombia también necesita un buen líder que haga este tipo de cosas y que haga estas reformas en la Constitución. Partamos de las ayudas económicas y de los subsidios que le quiere dar a los adultos mayores y a los jóvenes para la educación. O sea, él no solamente hace estos cambios y estos arreglos y estos aportes económicos, sino que dice, espera un momento, es que esto lo vamos a hacer parte de la Constitución para que cuando venga el siguiente no deje de hacerlo. Y no solamente no deje de hacerlo, sino que lo siga haciendo con las cantidades estipuladas, porque se ha demostrado que sí existen los recursos para invertirle a lo importante. Y para la gente que dice, ay, pero es que la gente mayor que está viviendo el sistema y que por qué les ayudan, perdón, ellos ya se partieron la madre y trabajaron toda la vida, lo menos que uno puede tener es una vejez digna, una vejez donde te brinden un servicio médico y donde puedas sostenerte con lo básico. Entonces me parece chistoso que alguna gente piensen en la vejez de ustedes, porque acá todos vamos para el mismo lado. Y acá, si uno no tiene realmente o no formó el capital suficiente durante toda su vida y su trabajo, que es difícil, que es difícil porque el sistema nos saca demasiado dinero, es difícil ahorrar, es difícil decir, ah, no, si ya me puedo vivir, toda mi vejez tranquilo, no, a menos de que vengas de una familia de cuna en donde ya tengas el dinero por generaciones. Pero los que venimos de abajo, los que nos toca con las uñas trabajar, medianamente poder estudiar algo para salir de la mierda de la que uno viene y conseguirse la papita al día a día, entendemos que no es tan fácil. Y que se hagan este tipo de cosas donde rescaten justamente y contribuyan a estos ancianos o a las personas de la tercera edad para que puedan tener una vejez digna, excelente. Lo segundo, los muchachos y la educación, pero es que si no le invertimos a la educación, entonces no estamos en nada. Y es impresionante, por ejemplo, el nivel de corrupción que hay en las universidades públicas también. Yo lo digo porque yo estudié en una universidad pública en Colombia, yo estudié en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y es una universidad pública que se supone que los recursos están pagados por el Estado y aún así se lo roban. Es un robadero el más brutal del mundo. Entonces me imagino que es igual en México, me imagino que es igual que decían oh sí, démosle los subsidios o oh sí, apoyemos la educación y la vida real. Todo el mundo es viendo cómo saca su tajada y cómo se aprovecha del sistema porque eso es lo único que quieren hacer. Porque entre más ricos, más quieren seguir acumulando poder y dinero. Así es la estupidez de los que están allá arriba. Porque claro, como nunca en su vida van a entender las condiciones de los que están abajo, nunca en su puta vida siquiera se les ha cruzado una condición así. Porque ellos no saben qué es uno tener las moneditas y decidir. Por puta, decidir. Si me compro el pan, cojo el bus, bueno, tomo el bus, el transporte o compro las fotocopias de la universidad. Una opción. Porque seguramente no vas a poder hacer las tres. Yo lo viví muchos años. Entonces lo entiendo de primera mano. Así que muy interesante este tema de que él está haciendo estas iniciativas y no solo las está aplicando en su gobierno, sino que las está colocando en una reforma para que se sigan cumpliendo. Hablemos de otro punto interesante y es la revocación de mandato. ¡Ay! ¡Se puso bueno esto! Ahora sí. Porque él no solamente viene y dice ¡Ok! Los que siguen siendo retractores, los que se siguen quejando de lo que está sucediendo, que ya ustedes muchos me han contado que son los que están bravitos porque se les va a cortar la teta del edario, como le digo yo, se les va a cortar esos beneficios. Esos son los que siguen ahí como pataleando y alegando y están en desacuerdo con el presidente y lo que él hace es porque se les van a cortar sus beneficios. Porque en mi mentalidad alguien en sus cinco sentidos que tenga un presidente como este y no se dé cuenta lo que está haciendo para beneficio del pueblo mexicano, yo no entiendo. Yo no entiendo qué más quieren que les muestren. O sea, de verdad, hacer cambios en una constitución, hacer reformas en una constitución para hacer todas estas cosas que es para el bienestar de toda la gente y todavía siguen creyendo que no, que es un presidente, que bla, 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 que malo, que... No entiendo qué más quieren. En serio. Porque el privilegio que ustedes tienen en México y los cambios que está haciendo ese señor son increíbles. Pero bueno, él no solamente viene y dice bueno, vamos a hacerlo de la revocación del mandato y vamos a que la gente muestre y diga si están contentos o no con cómo yo estoy gobernando a la mitad del periodo a los tres años, sino que también lo vamos a incluir en la reforma para que adivinen qué. El siguiente que venga lo tenga que hacer. Porque me imagino que los que siempre han estado allá por tantos años en el poder deben estar moviendo todas las fichas para volver a poner al que necesitan poner, a ver si pueden maquillar los datos, comprar votos, la misma mierda que siempre hacen durante tantas generaciones. ¿Por qué ha sido igual en Colombia? Porque no creen que es que la gente es tan boba y que va a votar también siempre por los mismos. Tampoco. Bueno, algunos sí, los mal informados. Pero no solo eso, igual comprar los votos, manipulan las elecciones, hacen lo que quieren, gente que está muerta resulta votando, aparecen y reviven y votan por justamente a los que siempre han estado en el poder. Entonces él hace este tipo de cambios y este tipo de arreglos y dice, ah no, nos vamos a poner a que también los que vengan tengan que verse en expuestos a eso, no van a hacer su mierderito seis años. Si no vengan hagamos cuentas a mitad de camino y veamos si esto está funcionando o no, porque la soberanía la tiene el pueblo. ¿Ustedes se imaginan donde hicieran algo así en Colombia? ¡Ja! Ya este año hay votaciones, vamos a ver con qué salen. Pero ustedes se imaginan que tuviéramos esa opción? Increíble, impresionante. Y por ahí estuve también viendo otro videíto en donde supuestamente los encargados de las votaciones estaban diciendo que no tenían los recursos suficientes y por ahí estaban mostrando que México tenía los recursos yo no sé ni cuántas veces más en multiplicadas con respecto a cualquier país, por ejemplo, de Sudamérica en comparación. Obvio, tiene muchos más habitantes, pero asimismo sus recursos son brutalmente muchísimo más grandes de lo que tendría el INE o el departamento pues que es el encargado de manejar y de controlar que las votaciones se hagan justas y se hagan correctas, ¿no? Entonces también es como que yo digo wow, que hagan todas esas reformas y esos arreglitos por ahí para que no sigan con esas mismas bolas de corrupción y de los mismos que siguen en el poder, pues bienvenido. Bienvenido porque de verdad que ya es hora de que el pueblo sea escuchado y cuando digo el pueblo hablo por los de abajo, no importa si son mexicanos, si son colombianos, si son... No, la gente que día a día lucha, la gente que día a día tiene que salir a enfrentarse a la vida en unas condiciones brutales porque esta es la humanidad en la que vivimos, es una humanidad en la que un grupo muy pequeño de gente son putamente ricos y viven en unas condiciones absurdas que ellos en su vida ni siquiera se les cruza por enfrente las condiciones de los que están abajo y de cómo tienen que vivir los que están abajo. ¿Por qué? Porque han construido esas maquinarias por tantos años. Entonces, que venga un presidente como este y les empiece a desarmar los castillos y les empiece a poner todo este tipo de cosas sobre la mesa, ¿cómo la vieron? Cuando él dijo eso yo dije ¡ay! ¡me encanta! ¡me encanta! Así que me encantó conocer sobre este tema de estas reformas que se van a hacer en la constitución y ahí nos quedaremos pendientes de todas las cosas que vienen estas y mucho más de las que indiscutiblemente Latinoamérica necesitamos aprender, necesitamos despertar y con este gran líder que ustedes tienen ¿qué mejor ejemplo? Así que me encanta, me encanta todo lo que están haciendo, me encanta que México vaya para arriba, ustedes ya conocen mi frase y yo tengo un gran aprecio, un gran cariño por los mexicanos, tengo familia mexicana, entonces me encanta poder mostrar y también esto va para nosotros los colombianos, mostrar todas estas cosas que está haciendo el presidente y tomarlo como ejemplo y ver que sí se puede y ver que a pesar de que le robaron tres veces las votaciones, lo logró, lo hizo y está ahí tranquilito, paciente, aquí un pasito allá, un pasito allá, vamos arreglando el camino porque es impresionante lo que hacían también con el tema de los recursos, lo que él decía ahí, o sea, más del 50% de los recursos netos propios estaban siendo manejados por compañías externas, por compañías que obviamente solo querían el beneficio económico, pero es que adivinen quiénes son los que les dan esos beneficios porque es que vuelvo y les digo, la misma historia sucede en Colombia, o sea, es la fotocopia, es la maquinaria funcionando de la misma manera porque ellos ya lo saben, lo saben perfectamente cómo hacerlo, cómo manipular, cómo poner, cómo quitar, cómo esconder, cómo todo, estoy segura de que son las mismas estrategias de lo que hacen en un país, lo hacen en el otro y Colombia es igualito, es exactamente igual, venden nuestros recursos, utilizan y exprimen el país y ¿quiénes lo entregan? Los políticos, porque ¿quiénes más? Ellos son los que hacen sus arreglitos y por debajito de cuerda y a ver cómo me beneficio, jueputa, y ricos, ricos, ricos a esta generación y 50 mil generaciones más que tienen por delante porque fuera que uno dijera ok, robe, todo bien, usted está en el poder, robe, sí, tiene un privilegio y robe y sea rico y viva normal, sí, tenga sus privilegios y sus beneficios y tenga una buena vida porque bueno, usted es, ok, pero no, pero no, o sea, roban, puta, como si fueran a morirse en 80 veces y volver a resucitar por el poder, por el poder y la hambre que tienen no les importa dejar a los niños de las escuelas sin el refrigerio, sin las 11, como decimos en Colombia, porque eso pasa en Colombia, uno ve a los niños de la costa en Colombia y les daban la comida en la mano porque no les daban, les daban una cucharada de arroz ahí y un plátano y eso, si les daban algo y adivinen en dónde se quedan todos esos recursos, es que ese tema de verdad, ese tema de verdad me, 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 me estresa generalmente, en serio que hasta he dicho varias groserías en este video, porque cuando es ese tema de verdad que me llega, me llega a mí porque como les digo, he vivido muchas circunstancias y puedo darme cuenta de muchas otras y esto es únicamente por quienes nos gobiernan, porque la gente no es mala, la gente del común no es mala, pero los que están arriba y toman las decisiones importantes nos tienen esclavos de ellos, nosotros somos los que pagamos los impuestos y hablando del tema de los impuestos que el presidente también lo decía ahí, ya basta de que sean los del pueblo los únicos que tienen que pagar los impuestos porque a nosotros nos cobran los impuestos no solamente de lo que tenemos que pagar en taxes de las compañías en las que trabajamos, sino del dinero que nos queda después de apagar esos taxes o esos impuestos, vamos a la tienda a comprar el mercadito, la inflación está por las nubes y tenemos que volver a pagar taxes, entonces ¿cómo avanza uno en un sistema del cual es esclavo? Es absurdo, si eso pasa, si eso me pasa a mí, por ejemplo acá, yo que vivo en Estados Unidos, en una potencia, en un país de primer mundo y uno se siente esclavo del sistema, claro que también sé lo que significa hacerlo en Colombia donde las posibilidades son impresionantemente más difíciles, donde la vida es más dura, entonces él dice ah bueno, no solamente la gente del común, de la gente de a pie, sino que los ricos también papito, háganle, porque es muy rico y muy bonito seguirse inflando los bolsillos sin tener que pagar tan poco impuestos, no pues, tan chévere, tan fácil que sería entonces así, pero como todo estaba arreglado para que los intereses de esos pocos grupos funcionaran como querían y que se hagan estas iniciativas donde se pretendan destruir y desmantelar esas organizaciones y todavía la gente no lo ve, todavía la gente no lo entiende y me cuesta un montón ver todavía algunos comentarios cuando hago videos del presidente porque ya lo estoy aprendiendo a conocer y lo estoy aprendiendo a ver y a entender muchos de sus proyectos y sus actos porque es que una cosa es que un presidente y un político venga aquí a hablar y hablar lo que todos hacen y otra que lo lleven a la acción y eso es lo que yo estoy viendo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ver todavía gente que no es que es un presidente malo y yo en mi cerebro digo ¿es en serio? ¿es en serio que la gente no ve esto? y todavía me dicen yo no sé cuáles son tus intereses para que hagas este tipo de videos mis intereses tengo un cerebro tengo un punto de vista un punto crítico tengo la capacidad de procesar una información y ver unos actos y dar mi opinión así de simple no tengo ningunos intereses o bueno si interés de que la gente vea este ejemplo y despierte nosotros Colombia por ejemplo empezar a informarnos y a darnos cuenta de que si otros países lo han podido hacer y están en el camino de esa lucha porque eso no es una lucha fácil así como ha costado en una lucha de hacer tantas reformas supuestamente para salir de la esclavitud y de todas esas cosas estamos en una esclavitud informal porque sigamos siendo esclavos yo me considero una esclava literal uno trabajo de puta todo el día para pagar unos impuestos para sobrevivir y ya o es que aquí quien tiene la vida solucionada y fue pucha y tiene los super recursos muy pocos un grupo muy pequeño ¿quiénes? los que lograron hacer todos esos ajustes y esos arreglos para tener beneficios y no tienen las mismas condiciones que los que están abajo y lo peor de todo es que quieren más y más y más y más y más y el hambre y la avaricia los corroe los consume y les importa un bledo literalmente las condiciones de los demás y yo digo wow exactamente es la humanidad en la que vivimos vuelvo y digo pero bueno creo que ya no me voy a seguir alargando pero me gusta que cada vez tengo más como la la libertad cada vez me siento más cómoda dando mi punto de vista hablando lo que quiero decir lo que tengo que decir y hasta que se me salió una grosería una grosería también porque aquí muy bonita y todo lo que usted quiera pero digo lo que pienso y cuando es de ese tema también cuando es estar en contra de la gente de la gente de bien también también se me salta la la santanderiana que llevaba en trigo pero como ¿cómo pasa esto? entonces esto es youtube uno aquí puede decir groserías uno aquí puede tomar uno aquí puede de todo y así como hay momentos donde digo ay sí aquí estoy la sonrisa hay momentos en donde tenemos que despertar pensar y tener un punto de vista crítico porque entonces no todo puede ser simplemente algo vacío pero bueno en fin gracias a ustedes por estar compartiendo conmigo este momento más bien este rato tan largo en donde hemos podido aprender sobre estas iniciativas y donde hemos podido aprender sobre estas reformas que el presidente pretende y está haciendo con la constitución de México de las cuales tenemos que aprender los otros países recuerden por favor apoyarme se los agradezco mucho mi gente mi gente nada les cuesta y si me ayudan mucho denle un like a este video suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún video ustedes ya conocen mi frase favorita mi corazón es mexicano mi sangre colombiana y nos vemos en un próximo video chao chao chau chau